Es uno de los actores mexicanos más populares. Ha trabajado en cine, teatro y televisión. Su talento lo ha llevado a estar en grandes producciones en el extranjero. Actualmente participa en la obra de teatro Extraños en un tren. Y pronto lo veremos en la serie Silvia Frente a Ti. Le damos la bienvenida a Plutarco Asa. ¡Plutarco! ¡Plutarco! ¿Cómo te queremos? ¡Te le quieres! Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Él se va a quedar un ratito a divertirse con nosotros y más adelante vamos a platicar con él, por supuesto. Vámonos a jugar, fíjate bien. Fíjense bien, fíjense bien, por favor. Atención a todos los detalles. Por favor, André Bebavet, por favor, Plutarco. Ven aquí, ven aquí con nosotros. Soy Plutarco, soy su fan. André Legarretta, Plutarco. Qué bonitas sus cadenitas. Muy bonitas. ¿Verdad? Mira, y mira, a ver, Legarreta. Ay, mira, Legarreta. Mira, volteate, Legarreta. Mira los juegos del hambre, que bien van. Muy bien, vámonos a jugar. Mire usted, achi, guau, espérese. Espérenme, ahí está. Gregorio, lo único que tienes que hacer es poner mucha atención a esta escena que te vamos a presentar, que por cierto, sale alguien que tú conoces. Es el representante de Silvia en la bioserie Silvia Pinal frente a ti. Corre video. ¿Cómo me ve? ¿Cree que así le pueda gustar al señor Arturo de Córdoba? ¿O le va a dar miedo que le haga sonda? Ah, ya, tan rápido. A ver, tan rápido. Atención, la pregunta es esta. ¿Cuántas bolsas del mandado están colgadas al fondo? Está bien complicado. Está bien, no, no. Ya tocó a ella primero. ¿Cuántas? Dos. ¿Tú dices que dos? Ya dijo dos. ¿Dos? ¿Tú dices? Tres. ¿Tres? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no vi nada. Ah, ¿no era esa escena? Con razón. Con razón. Nadie veía. ¿Cuál es esa escena? No tiene ningún sentido una bolsa de mercado. Sí, yo también dije, está tan oscurita la escena. ¿Qué figura tiene la corbata de Gregorio? ¡Qué, gracias! ¿Qué figura? ¿Qué figura tenía? A ver. ¿Qué figura? ¿Qué era? ¿Qué? Una carita. ¿Qué? ¿Una carita? No, no, no. ¿No? ¿Y? No, no, no. ¿Y? Yo la usé, no. Ok, ok. Un escudo. Este, ¿qué figura? ¡Una carita! ¿Pero quién lo dijo? Sí, ah. Es la cara de una niña. Una luna, dije yo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué? Y me la ponen aquí, en su puerta. ¡Ahí está! ¡Vámonos! La maestra viene tomada. Pues es que era esa. Es una luna que tenía una cara. Una cara. Muy bien, muy bien. Vámonos. Mi marido tiene más familia. Aris se recupera de la operación con ayuda del Temo. Aunque no es fácil. Vamos a ver por qué. Y la pregunta es... Ya, fíjale, fíjale. ¿Cuántas bolsas de madado está colgada en San Juan? ¡Ah! Como si no terminó la pregunta. No, sí. Oye, Andy, no puedo gritar nunca a juego. Déjame. Bueno, sí, pobrecito. No, tranquilo. ¿Cuántas bolsas? Ahora sí. Dos. Ahora sí. Dos. ¿No eran las bolsas de Plután? ¡Es correcto! Señorita, acá nos falta una concursante. ¿Dónde? Acá de este lado. Allá son cuatro y aquí ya... Por eso, pero ¿a poco usted necesita...? ¡No! ¿Qué vamos a ganar? ¡Exacto! ¡Montones de diversión! ¡Ahí está! Y no vengo tomada. No vengo tomada. ¡A ver! No, no, no. Exacto. Escuchen, en Amara Muerte, Jacobo, escapa del hospital. ¡Quieto! Súbete. O sea, ya sí, sí, el uno del otro. A ver, ¿de qué parte sangraba uno de los atacantes? ¿De qué parte? Sangraba uno de los atacantes. Hay varias partes donde uno puede sangrar. ¿Viste lo que dice? De las tropas de falopelero. ¿Qué no es así? ¿El negro? De la nariz. De la nariz, ¿no? ¿Usted dice de la nariz? ¿Usted? De la boca. Vamos a ver, ¿de dónde? De las tropas. ¡De la boca! Primero pensé que era bigote. Después me di cuenta que era sangre. Por eso es sangre. Bien, Legareza. Bien. Vámonos porque que Ringo, Gloria intenta convencer a Ringo. Julia los llega a ver y... El turco nunca se ha podido comparar contigo. No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso. No, no se vale. Ay, los hombres de veras. Legarreta. ¡Sí, vuelvan a hacer eso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te pasas? De veras. ¿De qué textura es? La boca de Gloria, bruta. Uy, permíteme, Legarreta, sin consultar a mi equipo, así como la de la señorita Escalona, como a Tigrada. A ver. ¿Tú dices a Tigrada? Así, así como eso, como eso. Animal Primo. Yo digo Leopardo. A ver. Es lo mismo. Es lo mismo. Animal Primo. A ver, yo dije como la señorita. Yo dije como la señorita Escalona, ¿o no? A ver. No, tú ya quieres eso, ya quieres. Magda, por favor, Magda. O sea, yo dije como la señorita Escalona. Una cosa es un tigre y otra cosa es un leopardo. O sea, yo lo mismo la cómoda de tu hermana que acomodan a tu hermana. Yo lo mismo... Los montes de tapachula. Que tápate la cosa chula. No, yo lo mismo. ¿Huele atrás te? Que atrás te huele. No, me estás sintando la copa, sí, o no. No, no es lo mismo un peto de encaje negro que... Hasta ahí. Hasta ahí. No, lo mismo. No es lo mismo huevos de araña que... Araña, no. No, no es lo mismo. No. No, no es lo mismo huevos de araña que...